Que tal amigos como estan sean bienvenidos a un nuevo video de Manga Clash En este caso vamos a hacer un video sobre los Magic Crystal Hasta ahora no tenia un video dedicado a ello Y en el ultimo analisis que fue el de Zeref Vi un comentario de ello que dice asi Bro buen video como haces para conseguir tantos Magic Crystal Un comentario que me dejo Carlos Baldassari Entonces aprovecho en hacer el video Ya que es una pregunta que no se puede responder solo con texto Desde el punto de vista claro en que quede bien explicado Asi que para que todo quede mejor dicho y demostrado Accedí en hacer este video Y tambien para dar algo de consejo Quiero recalcar que no solo hablaré sobre los Magic Crystal Sino tambien sobre los Jenny Como ya sabemos ambos son items necesarios para poder realizar awake a nuestros héroes Bueno antes que nada Tanto los Magic Crystal como los Jenny Los consigo por estos métodos Primero vamos al Daily Task Que esta aqui Y luego vamos al Sky Arena Ustedes aqui dentro batallan y van obteniendo recompensas Dependiendo del piso en el que se encuentran Mientras mayor sea el piso Mayor será la recompensa Y tambien quiero aclarar algo aqui Yo me encuentro justo en el piso 261 Aun no lo supero Y entraré para que observen algo Aqui ustedes pueden ver que tengo dos recompensas 21 Jenny Y un objeto de equipamiento para el awake Ahora yo saldre de aqui Y mire a un piso que ya haya superado Vamos al que esta aqui Ustedes pueden ver Que aqui Ya no hay equipamiento Pero si tenemos los Magic Crystal Que quiero decir Que una vez que nosotros Vayamos a un piso que no superemos Encontraremos Magic Crystal o Jenny Y aparte equipamiento para el awake Una vez que nosotros Derrotamos o superamos un piso Y queramos volver a luchar en ese piso Ya no nos van a dar de vuelta ese equipo Simplemente los Jenny O los Magic Crystal Vamos a ver un ejemplo Y ver si logro superar este piso Para dar ese ejemplo Pero antes que nada Fijense en estas botellas que tengo aqui Son un total de 100 Y cada batalla me cuesta 10 de esas botellas Lo que me da un total de 10 combates por dia Y aqui les mostrare el consumo de esas 10 botellas Aquí ustedes pueden ver que ya obtuve esos 27 Jenny y el equipamiento Voy en confirmar Y fíjense ahora que yo tengo 90 botellas Ya me consumió las 10 de las 100 que tenia en total Entonces cada intento te cuesta esas 10 botellas Ahora yo voy a ingresar de nuevo Aqui en el piso 261 Veran que ya no me aparece el equipamiento Solamente el Jenny Y otra cosa que aclarar Cada vez que ustedes vayan a batallar En vez de consumirle esas 10 botellas Si es que ustedes pierden Solamente les va a consumir una Y asi tienen que seguir intentandolo Bueno Demostrado esto Continuemos Nosotros podremos utilizar estos 10 intentos En ir batallando Y ver hasta donde llegamos E ir ganando los Jenny Y Magic Crystal Si en algun momento No puedes escalar mas Te toca aumentar tu poder Para luego regresar Y seguir subiendo de pisos Pero hasta eso Podemos hacer lo siguiente Ustedes Van a buscar Uno de los pisos maestros Estos pisos maestros Son donde Ustedes encuentran Los personajes de avatar De otros usuarios O los que Tienen simplemente Una bandera Que dice Que no esta ocupada Entonces Aqui Ustreeta ven Que habian puros avatar Y aqui este que dice Not Ocupate Ocupate Bueno Algo asi Pero eso significa Que no esta ocupado Entonces Ustedes ingresan Y se fijan Si tiene Jenny O los Magic Crystal Aqui ustedes ven Que tiene El de Jenny Vamos a ver otro Y el de aqui Tiene los Magic Crystal Primero busquemos Uno que se encuentre Ocupado Vamos a ver aqui Vamos a ver el de aqui El que esta aqui Esto de igual manera Que vamos a hacer Raid Le costara 10 botellas Como cualquier intento Y al hacer Raid Ustedes obtendran Lo que vinieron a buscar Que en este caso Son los Magic Crystal Y yo le hare Raid A todo de una vez Raid Consigo los 25 Que ven aqui Raid 25 25 25 Y asi puedo Hacer todos los intentos Listo Habiendo acabado Con todos los intentos De obtener estos items Tenemos un método mas Habiendo acabado Habiendo acabado Con todos los intentos De obtener estos items Por medio de Raid Tenemos un método mas Aqui ustedes ven que dice Boss Info Dice Challenge Boss El Raid Como ya lo vieron que lo hice Y el Go On Que es para ir a luchar Entonces aqui Ustedes En Boss Info Se aseguran de esto Entran aqui Y ven que el poder De este De este boss Es de 11 millones Entonces nosotros Aqui tambien Podemos ver La cantidad de items Que tiene recolectado Que es 275 Magic Crystal Si nosotros venimos A uno que es de Jenny Que es el que esta aqui En este caso Tiene 520 de Jenny Ustedes dan en Boss Info Ven el poder 20 millones Yo como no alcanzo No voy a enfrentar De igual manera Ustedes pueden venir A un piso de aca Mucho mas abajo Vamos a esperar Que cargue Entonces Vamos a ver Por aqui Si aparece alguien Aqui esta Aqui tenemos Jenny Y esta persona Tiene 340 Jenny Ahorrados Por asi decirlo Vienen a Boss Info Tiene 7 millones Ustedes lo que van a hacer Es lo siguiente Vean mis Jenny Que tengo 67.235 Cuando yo batalle Estos 340 Se van a sumar aqui Seran alrededor De 67.575 Pero vamos a ver Entonces ustedes aqui Van a venir En Challenge Boss Ponen ahi Y luego ponen Fight Tico Vale Ya Tico El Min Ya Vamos a ver Ya Tico El La Tico lo ven si y ven que me sale que obtuve los 340 yen y que esa persona está ahorrando ya que ustedes ven que yo a mente mis yenys tengo ahorita 67 mil 575 y yo también salgo aquí ahorita como el capitán del piso entonces estos de aquí estos intentos vamos a buscar otro otro héroe por aquí aquí está esto de aquí solamente el challenge boss solamente son cinco intentos por día ustedes ven que ahorita yo tengo 4 de 5 porque acabé de hacer 1 entonces ustedes aquí se dan cuenta que tiene un 0 no tiene ahorrado magic crystal entonces esta es una persona que a lo mejor le robó lo que tenía ahorrado otra persona o recién ingresa aquí y dejó ahí su héroe para que esté recolectando yo aquí doy un consejo este ustedes vayan a un piso seguro en el que ustedes sean el más fuerte o vayanse bien al fondo para que ustedes dejen ahí a su héroe en uno de esos pisos donde el puesto no esté ocupado obviamente o si quieren robarle lo que han recolectado los otros héroes no hay problema y así ustedes ahí cuando una vez que ya terminen todos sus intentos dejen a su héroe en un puesto que ustedes obtengan los ítems que ustedes desean ya sean los yenys o los magic crystal y como vieron ustedes ahí dejan el resto de su héroe para que vaya recolectando todo y no se olviden de conectarse al juego cada cierto tiempo para ir a reclamar esos ítems que vayan ustedes a ir recolectando ahora otra opción que yo hago es ir a las actividades vamos a ir aquí en estas actividades la cual se encuentra aquí en el lobby del juego por llamarlo así aquí nosotros tenemos actividades como la primera que vemos aquí que es la monthly phone y también más abajo tenemos lo que son las otras actividades vamos a ver esta que está aquí aquí bajaremos un poco aquí está y encontramos una misión en élite que por hacer 45 intentos de batalla en élite y ganándolos obviamente nos darán cinco fragmentos de erza y dos cartas de magic crystal que son las que nos importan estas al abrirlas nos darán 2000 magic crystal entonces verificando estas actividades y sus recompensas podremos sacar más magic crystal o yenys dependiendo siempre de lo que ustedes estén buscando otro método para obtener estos magic crystal es por medio de las actividades de señor sumo vamos acá a buscarlas señor sumo aquí tenemos un señor sumo por hacer cierta cantidad de invocaciones vas obteniendo recompensas y una de esas son los magic crystal yo he venido aquí muchas veces y de esa manera es la que yo más obtengo de golpe todas estas recompensas pero igual soy paciente y hago el método del sky arena también en las cajas de regalos amarillas vamos a ver aquí una de bajeme recolectar esta energía a ver en esas cajas amarillas aquí hay que aquí tenemos una de esas cajas amarillas de las que yo le hablo aquí se encuentran promociones donde te ofrecen tantos ítems por gemas lo cual no recomiendo ya que a veces por tantas gemas un exceso muy grande te dan pocas magic crystal entonces es preferible mejor gastar esas gemas en recuperar energía y hacer más intentos en batallas en élite que hacer ese cambio también en el exchange que tenemos aquí este que está aquí por hacer batallas te dropean estos objetos que vemos aquí que son los dorayaki entonces ustedes estos de aquí los puedes intercambiar aquí por los sacos de magic crystal por así decirlo por estas cartas entonces esto de aquí lo veo más factible hacer batallas obtener estos fragmentos o ítems de dorayaki y luego intercambiarlo por estos fragmentos de aquí pero de igual manera se dan cuenta que él el consumo que tú das de los dorayaki son 100 o sea es bastante lo que tienes que formar sólo para obtener uno en caso de que estés desesperado y realmente necesites esos magic crystal para poder despertarle la huella a tu héroe puedes hacerlo si no puedes coger más hamburguesas que está acá al inicio y hacer muchas más tareas de batallas y al final poder hacer ese cambio por los por los magic crystal y por último lo encuentras también aquí en la shop vamos a ir a la shop que está aquí en el lobby déjenme mover esto de aquí aquí en esta shop de aquí pero son cantidades de más innecesarias que las puedes invertir en otra cosa justamente aquí en el time limit ustedes saben ver que aquí hay promociones más o menos como aquí se encuentra en el outlet en el time limit como ustedes ya saben aquí saben haber héroes este ítems para activar esas medallas etcétera y también aquí también saben estar esos magic crystal los jenny o incluso esas cajitas de regalo que se llaman awakening gift si no mal recuerdo la cual tú compras y al abrirlas te bota tanto los jenny como los magic crystal pero el gasto de gemas aquí es demasiado entonces yo realmente no lo recomiendo y bueno entonces yo lo que he hecho aquí ahora es darle un recorrido de donde conseguí estos objetos y la manera en las que yo lo consigo únicamente es en el sky arena gastando todos los recursos de las 10 batallas en el sky arena obviamente y los cinco enfrentamientos con usuarios para robarles lo que han recolectado también en las misiones de batallas élite aunque también hay algunos en misiones de batallas normales con neymar y por último las cantidades de invocaciones del señor sumo entonces de igual manera este otro método de conseguirlo pero eso ya es dependiente del juego es cuando a veces no en los login nos dan esas cajas que yo les digo que se llaman awakening gift o también por misiones de eventos de facebook no también te las regalan donde pueden venir este bueno pues a veces nos han dado tres o cuatro de esos de esas cajas de regalo donde a lo que tú la abres te dan 999 de jenny y de magic crystal pero yo siempre lo redondeo en mil entonces es una cantidad muy buena pero eso es lo que yo quería hablarles de cómo conseguir estos magic crystal y ahí es la cantidad excesiva que yo tengo obviamente yo siempre le doy prioridad a los héroes que están en mi equipo para despertarles esa wake de ahí yo voy recolectando y hay un momento en el que te sobra tanto material que empiezas a despertar el agua y de tantos héroes como te da la gana y ahorita si yo estoy ahorrando porque me hace falta solamente creo que solamente me hace falta bills creo si me hace falta solamente bill ni bien lo tenga le voy a despertar esa wake entonces una vez completo todos los personajes que yo quiero en agua y ahí como que ya me detengo y voy a tener que bueno voy a tener ahí mismo en la box en la mochila ahorrado todos esos materiales y esperar a que uno de los héroes que ya tenemos despertar el agua o si viene un nuevo héroe que tenga way hacerlo igualmente ustedes saben que hay misiones de despertar a wake a tantos héroes creo que habían 10 para obtener una medalla y esa medalla obviamente te da un buff así que bueno amigos eso es todo por ahora sobre los magic crystal y los yen así que bueno ya más adelante tendremos un análisis de héroes que tengo que ir al vídeo de de hanuman yo les invito a los que no hayan ido al vídeo del análisis de hanuman vayan y dejen un nombre de un héroe para hacer un análisis de del ganador que salga ahí premiado entonces yo voy a ir a la página de sorteados voy a poner el enlace de ese facebook bueno no el enlace de del vídeo de youtube y ahí me votar un ganador puede hacer que ustedes sean uno de esos ganadores para hacer el análisis del próximo héroe así que bueno amigos cuídense mucho será hasta la próxima y adiós no